Hola amigos de YouTube Bueno, en este video más que nada te estaré mostrando Cómo acelerar el programa Camtasia Studio 8 Bueno, si quieres saber Cómo quitar el aje en la vista previa De lo que viene a ser Camtasia Studio 8 Quédate en este video Bueno amigos, aquí nos encontramos en Camtasia Y muchos usuarios Bueno, algunos han tenido el problema De que al momento que se reproduce aquí en la vista previa Les sale mucho lag Entonces lo que yo haré es Es acerca de una pequeña prueba Con un video Un video que tengo aquí Ver Cómo se mira en la vista previa Si me causan algún tipo de lag O algo Veamos Bueno, este video yo lo subí A YouTube hace Casi como 6 meses Y bueno, al parecer Estoy grabando Con el creador de Camtasia Y no Este Conmigo no me parece nada de lag Pero hay otras PCs Que tienen Menos RAM Menos Este Que se ya Este Espacio en el En el disco local C Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo Doscientos Noventa y tantos De que me acuerden Tengo Doscientos Treinta y dos gigas Y cuatro gigas de RAM Dos procesadores a Dos procesadores a Uno punto treinta y cuatro Creo que si Miren Me vamos a sistema de seguridad Sistema Y tengo Uno punto treinta Dos procesadores de uno punto treinta Entonces En la descripción les estaré dejando los requisitos mínimos que se requieren Para que Camtasia corra pues bien Entonces bueno Veamos de nuevo el video para que vean que no produce nada de lag Bueno como lo pude notar no tiene nada de lag Entonces bueno Este Les enseñare una pequeña configuración para que ustedes la apliquen Si su PC no cuenta con los recursos mínimos para tener Camtasia Entonces lo que queremos es ir a administrar tareas Ya depende de cada sistema operativo Por ejemplo yo tengo Windows 8 Entonces bueno Lo que ustedes harán Es que si tienen Windows 7 O Si Windows 7 O XP O Vista Aquí les han dado todos los programas Entonces bueno En mi caso les daré en detalles Más que nada Busquen Busquen este tipo Esta Una lista tipo así Porque aquí es donde le van a dar Todos los procesos Y la memoria RAM Que les está ocupando Entonces váyanse a donde dice Camtasia Y dice que Esto yo lo estoy usando Usuario Y está ocupando 87 MB de memoria RAM Bien Aquí ahora lo que haremos Es en donde dice Establecer prioridad Les recomiendo que le den En prioridad alta Así este Camtasia les correrá Un poco más rápido Si les dan en tiempo real Camtasia les correrá Pues normal Bien Pero Tiene un bug Se escucha el sonido Como muy distorsionado Entonces yo les recomiendo Que le den en alta Y pues Camtasia Les empezará a correr Un poco más rápido Bueno Conmigo creo que no se verá Diferencia Porque Pues No Este No me corre con nada De lag Entonces veamos Bueno Como lo verán Pues Realmente Se ve igual No hubo ninguna diferencia Pero Para ustedes Quizá Se le dé Una pequeña diferencia Y bueno Este es más que nada Uno de los procesos Que Ustedes deberían aplicar Como para Para que Camtasia Les correrá Un poco más rápido O sea Que la vista Vista previa No les genere Nada de lag Y otra cosa Que les voy a recomendar Es que vayan A Mis primeros videos A como Utilizar tu PC Al máximo La parte 1 Y la parte 2 Donde les muestro Configuraciones Y Apartados Donde Podrán ver Como acelerar su PC Algunas configuraciones Para aprovechar El rendimiento Al máximo Aquí se lo estaré dejando Aquí en la pantalla Para que vayan a ellos Entonces amigos Nada Esto fue todo Gracias por ver este video Si te gustó Dale like Suscríbete Si más que nada Este canal Te está gustando Compártelo con tus amigos Pásate por mis redes sociales Facebook Twitter Entonces Bueno Gracias por ver este video Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.